Y en realidad esta creciente es peor que la del 2007 y la del año pasado. Este año rebalzó las expectativas del Comité de Emergencia de Duraznos. Hay más de 8.000 evacuados en este momento. Y te diría que es más grande la del 59, que yo aún no era nacido, nací en el 61, y fue muy grande. Y esta es súper. Y bueno, necesitamos organizando con un grupo de amigos otro beneficio para recaudar lo que sea para ayudar. Acá no se trata de pedir plata, sino un alimento de los perecederos, una cama, un colchón, una frazada, lo que sobre en una casa, bueno, que lo puedan colaborar. Ya tenemos más de 15 bandas en vivo para ese domingo. Va a ser el domingo 1 de mayo en el Club Defensor. Y bueno, esperamos que la gente concurra, pueda colaborar y ayudar con esta causa, que pienso que es una causa muy linda para, mientras pueda, muy estemos vivos, lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, se trata de eso el beneficio este domingo. Puede contratarse directamente al Club Defensor, el día del espectáculo, que va a ser el domingo primero, va a empezar a las 15 horas. Y si no, al 099 40 59 25, por colaboración o donaciones, o algún otro artista que se quiera sumar, bueno, que se comuniquen con ese número, que ahí sí, lo vamos a entender con mucha simpatía siempre. ¡Gracias!